Hola chicos, les saluda Neila Sheila y los invito a mi Centro Naturista Holístico Privado Bionatural Neila. Aquí tenemos masajes, tenemos terapias naturales como sauna de opor con hierbas medicinales y otras plantas también. Venta de productos naturales, integrales y orgánicos. También hacemos un tratamiento de apibodi que es con miel de abeja en todo el cuerpo y geoterapia que es un tratamiento con barro con arcilla que es buenísimo. También tenemos desintoxicación iónica, también dietas naturales personalizadas. Espero vegan pronto. Los masajes y terapias naturales ayudan a mejorar la circulación de la sangre, a fortalecer los huesos, a aliviar la tensión muscular, quitar el estrés, la depresión, la ansiedad, a tener un mejor sueño y sobre todo a eliminar toxinas y a restaurar la piel y todo el cuerpo completo. Neila Natural en Cielo Verde Neila Natural en Cielo Verde